Hello World! Hola, yo soy Error del Arte y en esta ocasión hablaremos de... Sonamaco 2019 Sonamaco, para quienes no lo sepan porque tampoco tienen la obligación de saberlo Es una feria de arte contemporáneo y no contemporáneo que se realiza en el Centro Banamex Cada año donde varias galerías, galeristas, artistas y obras de arte consideradas bonitas, interesantes O que valen la pena ser vistas o especialmente compradas convergen para que den un deleite visual a todos los que compren su boleto de 380 pesos Esta feria de arte ha tenido severas críticas por señoras como Abelina Lesper, entre otros Diciendo que aquí se concentra toda la mafia del arte contemporáneo Y puede ser que sí, pero tampoco soslayemos que aquí realmente hay de todo Sonamaco se realiza todos los años en el Centro Banamex Que está colindando con el Estado de México Entonces, al momento de que le planteé que fuéramos a mi novia Ella, con gusto aceptó y la esperé en Tasqueña Y de ahí nos fuimos toda la línea 2 Para llegar por fin al Cuatro Caminos Historia de Cuatro Caminos Y de ahí tomamos un taxi que nos dejó justo en frente del Centro Banamex Para que empezara la diversión Después de entrar a Sonamaco Uno dice, ya voy a empezar a ver arte Pero pues no, porque un evento tan grande Obviamente no podría hacerse solo, ¿verdad? Entonces aparecen todos los patrocinadores con su stand Y después de eso, lo siguiente que vemos es la bebedera Hay botellas de champán Hay copitas de varias cosas Y tragos de varias cosas también Y lo más barato son unos helados que venden ahí a 40 pesos Y después de todo eso, de todo el trayecto Y toda la publicidad Ahora sí, vamos a ver arte Un espejo que tiene una mancha dorada encima Un bordado que muestra un disturbio en Ochistlán, Oaxaca Dagwood, un personaje de historietas que hoy más que nada es recordado por su sandwich gigante Esto es como los Simpsons cuando Tommy y Dally salen a la vida real Esto es para reflexionar, ¿eh? Es una bolsa de basura en primer plano Y, ay, qué triste La selva virgen atrás Unas pinturas arrumbadas en el fondo Que hasta telarañas han de tener Un móvil En este, un artista hace un experimento social Para demostrar que Picasso y Miró siguen vigentes Tengo una teoría sobre este Uno Este cuadro me sigue Porque recuerdo haberlo visto muchas veces Número dos Existen muchos cuadros iguales a él O número tres Existen varios artistas que hacen lo mismo Siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? No sabía que Miró hiciera grabado Eres rico y has perdido la pasión marital Compra este marchagal, ponlo en tu habitación Y verás cómo todo se soluciona Nunca supe si esta alfombra era una obra de arte o no Pero de todos modos la tomé una foto Fernando Botero siempre en los mejores eventos Esta es una demostración de que en el arte contemporáneo Nada es lo que parece Este artista ha logrado algo imposible Crear energía libre para que su obra se mueva sola Otra alegoría poética No hay mucho que decir al respecto, la verdad Una caja de cerillos donde las cerillas son Cabezas humanas Una pintura que sospechosamente parece una pelvis femenina Esto intenta representar un simulacro de embalaje Esto se le llama tautología Porque habla de sí mismo Es un bote de basura que a la vez se convirtiera en basura Pintura, pintura, más pintura Otra pintura Y otra pintura Aquí me encontré a Iweywe Unos botes de colores sacados de un beaten up Aquí no se puede tocar porque es la caja de Pandora Dark God Qué original, eh Aquí Francis Ellis está hablando de la precariedad del juego La violencia al mismo tiempo Vaya maestrazo Cuenta la leyenda que cuando esa vela se apague La obra costará el doble Esta fotografía de Manuel Álvarez Bravo Siempre me ha gustado Pero me causa cierto conflicto Que estén vendiendo la fotografía de un trabajador asesinado en una feria de arte Arte al ras del piso Una escultura de Leonardo Carrington Una taxonomía de un hombre escarabajo Esto que no sé qué sea José Clemente Orozco debe estar revolcándose en su tumba Y eso me agrada Una estructura Qué emoción Otro botero Mickey Mouse que a la vez es Minnie Mouse No puede ser Otro Fernando Botero Qué emoción Volvemos a vernos Codo abstracto con líneas azules y rojas Uno muy querido aquí en México Jan Hendrix A este punto ya estaba cansado de ver imágenes en Sonamaco Así que ya no le puse mucho empeño en ver qué significaba Aunque con obras como esta Realmente no había mucho que escudriñarles Una maririna a la distancia Hablo en serio La escultura es lo que más me cuesta entender Contemplad Cómo el tiempo se va Un cuadro así como No parto Otra vez Uno de esos Lo que me llama la atención Es que le habrá encontrado Esa obra para que le tomara foto La ficha técnica Ok ya está Otro Fernando Botero Nooo Oh Mr. Brainwash Este arte sí se puede ver Esta fue de mis favoritas Bote de basura blanco sobre fondo blanco Robert Indiana Hora de la selfie Llama a tu novia Vamos a tomarnos Muchas fotos y videos Un video arte Otra pintura que hace referencia a los cómics Esto No sé qué sea Es espejo roto Es un reflejo de nuestra alma quebrada Como tipo Dorian Gray ¿Acaso me acabo de dar cuenta Que es tendencia que los artistas usen globos? Concreto sólido Forever Pareciera que tomé mala foto Pero en realidad Así es la escultura más larga que ancha Este señor se la sabe Primero le tomo una foto a la obra Y después a la ficha técnica Para que no se le olvide Unos sombrecillos Painted black Una obra forzadamente política Este bien puede llamarse Diversión en el subdesarrollo Lo poético de esta escena Es el performance Del día a día De una galerista de arte contemporáneo Esta imagen sacada de un cuento de hadas Y bueno En términos generales ¿Vale la pena o no vale la pena Ir a Sonamaco? ¿Se los recomiendo o no? Sí Sí Les recomiendo ir a Sonamaco Por diversas razones La primera y más importante Son las obras de arte Porque hay una gran variedad Entonces podemos encontrar cosas Que en nuestra vida hemos visto O que tenemos que ir a lugares Como muy específicos Para poder encontrarlas Otra es porque es un referente Respecto a lo que se está haciendo En el arte actualmente Entonces para gusto o desagrado Es importante saber Que se está produciendo Pero hay algunas razones Por las que no valdría la pena ir Para empezar es en el centro Banamex Estar bastante lejos Respecto a gente que vive En otras partes Que no sean Aucalpan O la zona poniente de la ciudad Otra desventaja Es el formato de feria de arte Y esto habla específicamente Con la posibilidad De poder comprender las obras Porque vamos caminando Encontramos de todo tipo De obras de arte Entonces llega a ser muy complicado Poder entenderlas todas O sea, vas caminando Ves una Ves otra Totalmente distinta Y llega un punto En el que es muy difícil Poder asociar Las imágenes O los objetos O lo que sea Que estemos viendo Con otras cosas Y eso dificulta Comprender el mensaje Que los artistas Intentan mostrar Porque ellos Trabajan a partir De su propio contexto Entonces Por lo general Este contexto No es de ferias de arte Y otra razón Por la que no valdría la pena Es el precio Porque si no eres Un entusiasta del arte O si no estás En este medio Realmente no tendrías La obligación De saber Que es lo que está pasando En el arte contemporáneo Porque Pues muchas veces El gobierno Es el que se tiene Que encargar de esto Y esto es pura Iniciativa privada Entonces Hay como formas Más fáciles De acercamiento De la sociedad Con el arte Y esta Feria de artes Y esto lo puedo asegurar Es de El mundo del arte Para el mundo del arte Y bueno Si intentas comprar algo Obviamente te lo van a explicar Pero si no Los galeristas No tienen la obligación De hacerlo Entonces Es Una limitante esto Para poder comprender el arte Y mucho menos Si no Se está familiarizado Con este mercado O aunque podría decir Ahora que lo pienso Una última Ventaja De ir a Sonamaco Que es Para abrir los ojos De quienes creen Que el arte No involucra Venderse Que lo sacralizan A tal punto Diciendo Es que el arte Es inoculado Y no tiene que ser vendido Porque eso Va en contra De los principios Del propio arte Esto Nunca ha sido así En realidad Desde los orígenes Del arte En cualquier época Artística Que me quieran mencionar Desde el renacimiento Yo que sé En cualquier época Siempre el arte Ha sido producto De comercios Y de sentimiento De poder Entonces Esto no debería Ser un problema En la actualidad De ser un problema